Avanza por el periante, como música compadre Y estoy en la siguiente semana de celebración Por ahí, el músico original de Grupo Santa Cruz Por ahí, recordando a mi gente compadre Para todos ustedes, dice así ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Por ahí quedó! Por ahí. Por ahí este. Poco por Rera y Sirena. ¿Sabes que si? Por ahí. Arreglo de Grupo Santa Cruz. Por ahí lo que vengan, lo que está en Youtube. Airemos, tenemos condiciones. ¡Veire, dice! Arreglo Marú, pite el agua. Arreglo Marú, pite el agua. Acá, pite el agua. Arreglo Marú, pite el agua Que rollo me consome, que quiero llorar y con tu sol Maldito tiempo, ¿dónde estoy adorando? 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 ¡Gracias! 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 de los pesciapados hay un colombiano más afuera y como uno de arriba van los pesciapados he 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 así te oye por los pesciapados nunca se reja de arriba en la tierra el pesciapado he 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 y como una comida para mi que se toma los y como la tierra de la tierra un saludo un saludo así y lo hacemos y lo hacemos y lo hacemos así que van a rescate aquí y lo hacemos y lo hacemos pero usted está presente aquí estamos dentro de la tierra y arriba 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 y ahí y arriba y ahí y ahí y Seguimos, 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 bailamos, seguimos, disfrutando de eso. Nos vamos con otra rolita, con el compadre. Con otra rolita empezada de la de Grupo Santa Cruz. También tiene videos, che, que nos YouTube. Selecciona concurrir en la Tentarita. Inicione la siguiente ronda, con el compadre. Los buenos días, le agradezco, pueden decir son, seguimos bailando, seguimos bailando, seguimos bailando en esta noche. ¡Dios, ya! ¡Dios, ya! ¡Gracias! 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 DJD ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 a los quejados, el patente es el pastel. La tienda va a ser pura partida del pastel, así que vamos a contarle a la de tres, por ahí, las tres personas que están por ahí en frente del pastel, tomen el chuchillo. O si alguien por ahí quiere pasar a morir el pastel, pues qué fácil, no ya sé. Uno, ahí está el valiente. ¡Pérate! ¡Pérate! Ahí está el otro, los más grandes que están despiertos, los más, o sea, les platicaremos cómo estuvo el pastel, qué tan sabroso estuvo. Niños festejados, ahí van el amigo Fabián, Julián, Belinda, Daisy, Gilberto, Evelyn y Jimena que son los que están despiertos, se aguantaron por ahí hasta lo que es la partida del pastel. Ahora después entonces ustedes nos dicen si ya están listos, les contamos para que hagan la mordida uno por uno. Uno por uno, le van a mordir levantando vuelta el pastel para que no muergan en el mismo rama. y ya después ahí que se repartan ellos ese suelo para hacer entre ellos. Ya lo habéis más para nosotros, para los invitados. Ahí va, ya no es. Ahora pues a la una, el más grandote primero a la una, a las dos y a las tres. Mordida. A la una, a las dos y a las tres. Ahí está el aplauso, el aplauso, el primer, el primer niño por ahí. Claro que sí. ¿Y quién es él? Fabián, Julián. ¿Quién? Ahora pues compadre, ¿tienes lo que pasó? El segundo, el segundo, a la una, a las dos y a las tres. A las tres. Ahí está la mordida. El aplauso. Claro que sí, bonito, bonito, nada, se empuje. Y a las tres, mordida. A la una, a las dos y a las tres. ¿Ya está? El aplauso, el aplauso. Que se escuche el aplauso. Dos, tres, con la otra pequeñita. Muérdele, muérdele. Eso, ahí está. No, el aplauso, el aplauso para los niños por ahí. Se despertaron, creo que sí, para llevar a cabo la mordida, el pastel deliciosa y sabrosa, creo que sí, esperemos los toques, esperemos los toques. Ahora sí, a dormir otro ratito y en lo que llega la rebanada. Ahora sí, ¿sigue otro? Otro. La partida. La partida. ¿Ahora qué es la partida, Paul? La mordida. Mordida, sigue mordida, vale. Sigue el otro. A la una, a las dos y a las tres. Ahí está. Muérdele, muérdele. Una, dos, tres. Ahí está, el aplauso, el aplauso, el aplauso. Y la que sigue, la que sigue, a la una, a las dos y a las tres. Ahora, cabrones. El aplauso, el aplauso, mira. Eso se llevó además. Ahí está, vale, pues. El aplauso, el aplauso, que se escuche y sigue, la que sigue, la que sigue. Una, dos y tres. Una, dos, tres. Tú te echan, que apuras. Una, dos, tres. Ahí está, órale, pues, el aplauso. Que se escuche el aplauso. Y quien sigue, sigue, por ahí otro pequeñín, otro pequeñín. A la una, a las dos y a las tres. Ahí sí, deténganme, porque si no se van encima del pastel y no nos toca nada. El aplauso, el aplauso para el pequeñín. Creo que sí, ahí está. Y si sigue otro, sigue otro, sigue otro, ya se terminó. Órale, pues, se terminó. Ahora sigue la partida del pastel, por ahí agarren entre dos, tres, el cuchillo y lleven a cabo la partida del pastel y por ahí que salgan las cámaras filmadoras, por ahí, las cámaras fotográficas, que salgan bonitas. Nada más van a enterrarme ahí y que se parte el pastel. A la una, a las dos y a las tres. Una, dos, tres. Parten el pastel. Ahí está, mira, ahí está. ¿Sí lo están partiendo o no? Ahí está. Una, dos, tres. Parten, 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 y me mordieron. El aplauso, el aplauso para que se escuche para ahí, para esos niños que, para ahí, están festejando por ahí su primera comunión. Órale pues, por ahí, saludazos a los amigos que están despiertos todavía y ahora, ahora, queremos pastel, pastel, pastel. Una Diana. Una Diana, compadre, una Diana, creo que si no se me duerman los músicos. ¿Dónde están? ¿Dónde están, compadre Tirso? Una Diana, venga la Diana. Ahí está, compadre, parecía que nos estábamos durmiendo. ¿Qué pasó, compadre Tirso? ¿Dónde andas? ¿Dónde andas? Las mañanitas, creo que sí, por supuesto, vamos a enviar mañanitas por ahí para todos y cada uno de los niños que estaban por ahí este, haciendo, recibiendo este sacramento que es de la primera comunión. Muchas, muchas felicidades para ellos para ellos y para ellos y para sus padrinos, para sus papás, sus papás, su mamá, creo que sí. Nos vamos a enviar las mañanitas, dice. Pues, quién sabe, pero pidieron las mañanitas. Vamos a enviar las mañanitas. Estuvo el chiste de las mañanitas para los pidieron. Un pedacito de las mañanitas, claro que sí. Ahora lo puedes para complacear a las personas que lo están pidiendo y mientras esperamos el pastelito. Ojalá llegue a usted sea un pastel entero. No se crea. Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte. Venimos todos con gusto y placer a felicitar el día. En el día que tú naciste nacieron todas las flores. En la celada del bautismo cantaron los ruiseñores. Y ahí en la mar padeciendo y a la luz se envía un frío. En el vantaje de mañana y aquella padeció. Ahí están las mañanitas. El aplauso, el aplauso para estos pequeñines. El aplauso para que se escuchen. El aplauso de que no están haciendo lo que están y ya se vean lo que aplaudieron. ¡Horle pues! ¡Ahí está! ¡Gobalen! Ya se llevó a cabo lo que es la pared de la mordida para ya le mordieron los que pudieron y los que no, pues, de todas maneras les va a tocar se partiera de pastel. Para que ahí les va a bordar su pedacito de pastel para que se lo tomen cuando lo despierten. ¿Vale? Bueno, pues, yo no, mientras por ahí está por ahí la gente deformada, por ahí todos los niños para recibir su pastel, pues, vamos a llevarles una campadita, una norteñita, o más bien rancherita, algo de los armadillos de la sierra, por ahí compadres, a la gente una mirenita. Los que gusten bailarla, pues, pueden hacerlo y los que no, pues, desde su lugar, por ahí echándose su cervecita. Vamos a ver el vestido, compadre. ¡Vámonos, pues! Mirenita, para ahí compadre, para todos ustedes, para el chico de la colisión, ingeniero, para la cara. Vamos, pues, para todos ustedes, dice así. ¡Sí! 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 Desde el momento en que mis ojos te miraron y te detrás de mi pecho con tu espina. Puedes negar que mis ojos por si he llorado, ser hermosa y por ser la mujer y te detrás de mi pecho. ¡Sí! 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 Que culpa tengo de quererte sin medida. Si tú me querías bien y me gustas presente Si te quisieras hasta que ven cada muerte Quiero decirte que tengo mucho perfecto Quizás por eso tú te llegas a quererme También te digo que el mundo no está perfecto Tengo esperanza de un viaje que se amarte Si tú pensabas en todo lo que te digo Si me querías todo y todo lo que siento Si me quisieras tú serías feliz conmigo Por que olvidar que soy la mente que esté muerto Mira, venita yo, te canto apasionado Para que sepas lo que mi pobre alma siente De tu belleza yo me siento enamorado Y soy esclavo de tu imagen solamente Ya te despido de la mano de mis colores Así te digo conmigo que eres la pasorita Adiós, adiós amor de todos mis amores Ahí nos veremos otro día, mi helenita Hoy nos veremos otro día, mi helenita Hola pues, hay que dar por ese temita Por ahí temita norteñito Mi helenita, creo que sí, para todos ustedes Para que disfruten en esta noche Por ahí en este evento Creo que sí, con los... Todos que siguen bailando, siguen disfrutando En esta noche Por ahí tenemos temitas bailables Temitas bailables Para todos ustedes Nos pidieron chilena Nos pidieron también Por ahí Algunas charanguitas Claro que sí No 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 ¡Vamos! Ahora vamos a ir a tomar Y ya está por ahí ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¿Seguimos ahí? ¡Gracias! ¡Seguimos disfrutando esa noche bonita! ¡Vámonos, vámonos! ¡Lo hay que tomar música para todos ustedes! ¡Este sonido del ritmo, el sabor, la distalidad, vivo, este grupo! ¡Nartacruz! Ah pues a todos ustedes Vamos a cambiar un poquito de ritmo Vamos a ponerlo recio A todos ustedes Y dice así Y a uno recio A la sierra Y arriba Guadalupe Tilapa Y arriba Guadalupe Tilapa ¡Felta mano! ¡Tenido pata mano! ¡Y pide que las marcas! ¡Aquí vamos! ¡Felta mano! ¡Y échale por acá! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.